El presidente Luis Abinader continuó este domingo el desarrollo de su agenda de fin de semana en Santiago. Un almuerzo con dirigentes del partido y comunitarios del Distrito Municipal Santiago Oeste marcó el inicio de sus actividades. Aquí el mandatario condenó el que la administración del distrito no haya recibido el presupuesto correspondiente desde la toma de posesión, por lo que dio instrucciones de su entrega con sus respectivos retroactivos. Eso solo puede ser posible por una acción deliberada, pero que afecta a todos los dominicanos y dominicanas que viven aquí en el Distrito de Santiago Oeste. Por lo tanto, he conversado con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, para que le dé el seguimiento debido, conjuntamente con la gobernadora, porque ese dinero tiene que estar aquí, además del apoyo que le vamos a dar al gobierno. En este distrito municipal también dio inicio al plan de construcción y reparación de viviendas para familias ubicadas en zonas vulnerables. Indicó que sería extendido a nivel nacional para dignificar la vida de los residentes de los barrios. Hoy anunciamos este programa, un programa que va a llegar a todo el territorio nacional, pero que principalmente esas viviendas escogidas son no todas las que se necesiten. En esto ya nos quedará a partir del próximo año, con el nuevo presupuesto, pues vamos a continuar con mucho más tiempo este programa y con mayor cantidad de viviendas. Pero siempre son escogidas por las organizaciones sociales, de tal manera que sean las que más lo necesitan. El desarrollo de sus actividades continuaron con un recorrido por el Centro Histórico de Santiago, donde palpó deficiencias estructurales en sus centros de arte y cultura. Además realizó breves visitas a establecimientos comerciales. Aprovechó la ocasión para informar que estará dando seguimiento a Santiago, tras palpar sus necesidades, fruto del olvido y descuido de pasadas gestiones de gobierno. Le faltaba mucho cariño a Santiago, le faltaba el apoyo del gobierno en todos los órdenes, a esta importante provincia que tanto aporta, no solamente al Producto Interno Bruto de la Nación, sino también como ingresos tributarios. Nosotros tenemos que retornarle a Santiago, lo que por muchos años se le ha negado. El presidente Luis Abinader luego participó de un almuerzo privado y finalizó con una visita al comunicador Nelson Javier, de donde partió hacia Santo Domingo. En momentos en que algunos exfuncionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina son objetos de acusaciones de actos de corrupción por parte de las nuevas autoridades, este domingo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se volvió a reunir para tratar diversos temas. Entre ellos, el despojo de dos candidaturas a diputados en los pasados comicios electorales, una en San Cristóbal y la otra en Barahona. La labor de obstrucción que está desarrollando el Tribunal Superior Electoral para evitar que el Partido de la Liberación Dominicana pueda ejercer su derecho ante el Tribunal Constitucional a invalidar la decisión que tomó ese órgano del Estado. Al finalizar el encuentro que se extendió por más de cuatro horas, en el que asistieron 31 miembros que conforman este organismo, el presidente interino de ese partido envió un mensaje a los PRMistas. Pero no le podemos aceptar bajo ninguna circunstancia al PRM que nos indique a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos ahora lo que tienen que hacer es gobernar y tratar de sacar a este país de la situación en que están. Dijo además que se crearon dos comisiones para trabajar en el montaje y preparación del IX Congreso Ordinario que estará dedicado a José Joaquín Vido Medina y que se realizará el próximo 2 de noviembre. El país recibió el pasado mes de agosto 769.9 millones de dólares en remesas, representando un crecimiento de un 22.5% en comparación con igualmente el año pasado, según informó este domingo el Banco Central de la República Dominicana. El monte incluye remesas de bolsillo por 37.9 millones de dólares, que son aquellas que traen consigo los viajeros dominicanos desde el exterior, cuya recepción reinició tras la apertura de los aeropuertos en el país el mes de julio. La institución destaca que para el periodo de enero-agosto de 2020, el flujo de remesas que ingresó al país alcanzó los 5.072.5 millones de dólares, monto superior en 346.4 millones, 7.3% al registrado en el mismo periodo del 2019. Por cuatro meses consecutivos, las remesas crecen en dos dígitos con respecto a similares periodos del 2019, mejorando los ingresos de divisas del país. La mañana de este domingo, residentes del kilómetro 12 de la avenida Independencia protestaron para que los comerciantes del mercado Las Pulgas sean reubicados en otro lugar, ya que hoy intentaron apostarse, donde por años han trabajado hasta la llegada de las nuevas autoridades municipales, pero les fue imposible ya que se encontraron un contingente policial que se lo impidió. Se recuerda que el nuevo alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, informó sobre la eliminación del mercado, el cual se lleva a cabo en las intersecciones de las avenidas Luperón con Independencia y York Washington o kilómetro 12. Pero lo que sí estamos cansados, la gente del 12, de que tanto haitianos, tanto dominicanos, tanto chilenos, vengan a nuestras orillas y nos defequen, nos orinen, nos llenen de desperdicio nuestro sector. El lugar se encontraba acordonado de agentes militares, mientras los residentes protestaban con pancarta y vociferando, no queremos pulga. Explicaron que llevan 18 años luchando para que no se instale la pulga en el lugar. El presidente de la Comisión Especial del Senado de la República, encargada de evaluar a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral, Ricardo de los Santos, anunció que este lunes a las 3 de la tarde será celebrada una reunión con el propuesto de determinar los pasos a seguir en cuanto a la definición y criterios y perfiles en el proceso que se llevará a cabo. El senador del Partido Revolucionario Moderno expuso que deberán presentar una terna para el presidente de la Junta Central Electoral y su suplente, y una por cada uno de los restantes cuatro miembros titulares y sus suplentes. El congresista plantea que tiene un plazo hasta el 10 de noviembre para agotar el proceso que culmine con la escogencia de los nuevos integrantes del organismo electoral, porque el plazo son 60 días hábiles. Sostuvo que en la reunión de mañana buscarán determinar el procedimiento que se utilizará en las entrevistas de los aspirantes a la Junta Central Electoral, que serán evaluados y seleccionar los de mayor calificación. Desde finales del mes de junio a la fecha, cuando inició la segunda fase del toque de queda, han sido detenidas unas 34.456 personas por violar la disposición presidencial. La mayor cantidad se registró el 31 de agosto, cuando fueron apresados 1.569 ciudadanos. El martes 21 de julio, 1.436 detenidos, mientras que el Día de los Padres fueron detenidos 1.416 ciudadanos. Algo más de tres meses, del 20 de marzo hasta el 28 de junio, duró la primera etapa del toque de queda, tomado como una de las medidas preventivas para combatir el brote del coronavirus. Y durante todo ese periodo, de 100 días, un total de 92.159 ciudadanos fueron detenidos en todo el país por violar el toque de queda. Según reportes de detenciones realizados por la policía, lo que sumado a los 34.456 de la segunda etapa, sería un total superior a los 126.000 detenidos. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, destacó este domingo que la construcción de la autopista de Lámbar tendrá un repunte turístico para la región del Cibao y la costa atlántica. Para de Puerto Plata, un destino mucho más competitivo y aportará a la región del Cibao de lo que naturalmente hace falta, costas, planas. Igualmente, el ministro de Obras Públicas, ingeniero del IGNE, Ascensión Burgos, aseguró que esta obra representará un cambio revolucionario. Representa esta obra una de las principales obras de ingeniería que se habrá de construir, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región del Cibao. El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, promete con esta obra el relanzamiento del desarrollo regional. Por la reducción de tiempo y espacio entre importantes zonas productivas claves del país, disminuirá costos y garantiza mayor seguridad. La vía tendrá una longitud de 35 kilómetros. El recorrido Santiago-Puerto Plata se hará en solo 30 minutos, y de Santo Domingo a Puerto Plata en dos horas. Los casos confirmados de coronavirus en el país subieron a 103.660, con 568 nuevos, mientras los fallecidos ascendieron a 1.968, con 15 muertes notificadas en las últimas 24 horas. Hasta la fecha, han sido procesadas 419.327 pruebas y 77.182 personas se han recuperado del virus, indicó el Ministerio de Salud Pública en el boletín número 178. El ministro de Salud, Plutarco Arias, aseguró que han llegado a la meta. En el país se están aplicando las 7.000 pruebas diarias. En torno al horario del toque de queda, indicó que es una posición del presidente de la República. Es una posición del presidente, con sus asesores. Nosotros estamos bajando bastante, hemos disminuido el número de ocupación de camas, alrededor de un 40% el número de ocupación de cuidados intensivos y de ventiladores. O sea, que estamos en muy buena posición. Arias volvió a llamar a los ciudadanos a no bajar la guardia en el combate de esta enfermedad. El presidente Luis Abinader anunció la creación de una comisión para evaluar la situación actual y relanzar la industria del tabaco en el país, y designó como coordinador de la misma al ministro de Industria y Comercio, Imipimes, Víctor Itovizono. En la reunión celebrada en Santiago, el presidente Abinader reiteró la necesidad de unificar criterios que deriven en acciones que permitan consolidar la industria del tabaco y fomentar su relanzamiento para aumentar las exportaciones y crear nuevos empleos, a través de un apoyo coordinado desde diversas instancias del gobierno. La comisión, además del ministro Víctor Itovizono, estará integrada por el director del Instituto de Tabaco, Intabaco, los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Obras Públicas, Agricultura, la gobernadora de Santiago, la directora del Centro de Exportación e Importación, CIRD, y el administrador general del Banco Agrícola. En la reunión, el presidente Abinader enfatizó el compromiso del gobierno con este sector para impulsar los tabacaleros de la región del Cibao, mientras que el ministro Víctor Itovizono sostuvo que ese sector de la región del Cibao realiza exportaciones de más de 7 mil millones de unidades de cigarrillos al año que representan aproximadamente 950 millones de dólares. Para lo último, Raxial Férez.